Cuando Denver existía, yo empecé a hacer mi proyecto solista paralelamente. Pensé que obviamente tenía que diferenciarse. Y bueno, eso fue muy fácil porque también en el último tiempo yo tuve un descubrimiento, que fue el mundo del DJ. Y bueno, como DJ siempre he tenido la misión de descubrir canciones que me encanten y que puedan funcionar en la pista de baile. Y eso también vino de la mano de que también en el último tiempo también descubrí el baile. El baile y el cuerpo es un instrumento musical más.